Hotel Urbán, 5 estrellas de lujo Y ahora fíjense a la derecha del Hotel Urbán y al fondo ven un monasterio que es del siglo XVI, el monasterio de los Jerónimos Hotel Urbán de lujo, 5 estrellas Por Madrid Y enfrente a nuestra izquierda vamos a ver la iglesia de las Calatradas El siglo XVII El convento, es lo que nos queda del convento Ya estamos de nuevo en la calle Alcalá El que finaliza es la Puerta del Sol, se inicia de hecho en la Puerta del Sol El número 1, con el edificio de los más poderosos, el Ministerio de Hacienda Que pagamos los impuestos Que inaugura la calle Alcalá Y vamos a llegar ahora a la Gran Vía Donde vamos a hacer una parada Nos vamos a... ¡Gracias! ¡Gracias!